Pérez Espíritu Pérez Espíritu, no Pérez Espíritu, no Ramos Zapana Contra la mafia que gobierna el Palacio de Gobierno, no Ramos Zapana, no Solís Gutiérrez Señor Presidente, el resultado de la votación es el siguiente, 10 votos a favor, 93 en contra, 21 abstenciones Silencio por favor, votación cerrada Han votado a favor, 10 en contra, 93, 21 abstenciones No ha sido admitida a debate la moción de orden del día, 12125 La admisión a debate la moción de censura al Presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, no ha sido aprobada, en consecuencia, pase el archivo Invito al Estado del Presidente del Congreso, señor Manuel Merino de Lama Se suspende la sesión por breve término Gracias Presidente Presidente, en mi calidad de vocero alterno Pero además, sobre todo como Congresista de este honorable Congreso que alberga nueve bancadas Quiero manifestar mi profundo malestar y rechazo a las expresiones del Congresista Iván Quispe Ya mencionado durante la votación al hacer uso de la palabra de que acá hay una mafia en el que esté Congreso Esas palabras irresponsables que ha vertido el día de hoy Iván Quispe No pueden ser toleradas ni aceptadas por ese Congreso que solamente está trabajando por el bien del país Así que yo quisiera pedirle al Congresista Iván Quispe que certifique o explique a qué mafia se refiere Porque eso es inaceptable en un Congreso que viene trabajando por la mayoría de nacionales Y que está transparentando todos sus actos Gracias Presidente Ministro Resti tiene la palabra Enluce la palabra a Ancayi, Presidente, de frente amplia Muchas gracias, señor Presidente Señor Presidente Manuel Merino de Lama Yo lo he emplazado en privado y públicamente Por el terrible error que usted cometió Al llamar a los miembros de las Fuerzas Armadas Y le he dicho que eso delegitimó Lo que se estaba haciendo aquí en el Congreso Y eso ha desinflado totalmente la posibilidad de vacancia del Presidente A pesar de que todos los días siguen apareciendo mayores evidencias De que algo apesta en Dinamarca Pero De la misma manera Tengo que repetir No se puede Presentar una moción alegremente sin pruebas O sea, esto es realmente indignante Si hubiesen presentado una moción Presentando los audios donde se le escucha a usted Hablando con el Comandante General de la Marina O con el Comandante General del Comando Conjunto Diciéndole ¿Sabes qué? Vamos a cometer un golpe O ¿Sabes qué? En septiembre Vamos a tratar de vacarlo al Presidente Eso es una prueba Y entonces sí, ahorita usted estaría No solamente vacado Sino que lo hubiésemos sacado en burro aquí del Congreso Pero ¿Qué es lo que sucede? Presenta una moción sin tener una prueba Debate a terminar Y eso no es posible Señor Presidente Que quede claro Que es por eso Que he votado por el no Porque aquí no se ha presentado ninguna prueba Y eso es la bendita costumbre De las ONGs de derechos humanos Que se le ha pegado A la izquierda peruana Y no debe ser posible Aquí todos tenemos los mismos derechos ¡Gracias! 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 Gracias.